Ahí nos vamos, ahí nos vemos. Listo. David, una vez más, bienvenido a Paso de Oro. Felicitaciones por esta clasificación a Juegos Olímpicos. Es un segundo paso olímpico general. ¿Cómo se sienten momentos después de haber logrado esta clasificación? Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, ahora lo que nos sentimos... No sentimos conformidad, sentimos mucha responsabilidad de esta clasificación. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es regresar a Quito y volvernos a replantear los objetivos que tenemos para este 2023. Esta clasificación representa muchos años de trabajo, pero sobre todo también tengo una deuda pendiente conmigo mismo. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, lo que me dejó es picada esa participación. Ahora lo que queremos es hacer unos Juegos Olímpicos en París 2024 en donde buscamos ser protagonistas, estar adelante peleando. ¿Hubo reflexiones después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos anteriores, replanteos? ¿Qué es lo que hubo que hacer para lograr ahora lo que se consiguió? Lo que nosotros ahora cambiamos es las diferentes estrategias en cuanto a entrenamiento, diferentes estrategias en cuanto a la planificación. Y ahora lo que nosotros tratamos de buscar es ampliar nuestro equipo de trabajo para poder tener una perspectiva y una visión desde diferentes puntos de vista que nos ayuden a llegar al estado de forma físico que nosotros queremos llegar. En este caso, mi entrenador Javier Cayambe, quien es la persona que está dirigiendo todo, también estamos trabajando con otras personas detrás, que por ejemplo un pacer, también estamos trabajando con un médico deportólogo, estamos trabajando con personas, con un psicólogo. Y quiero agradecer acá a la empresa privada, quien ha sido un factor importante para mi desarrollo. Gracias a Biosil, gracias a Titanium, gracias a Jomédica, a la Universidad de las Américas, quienes están apostándole en mi proceso deportivo rumbo a París 2024. Y lo que nos replanteamos sobre todo es lo que queremos para esta competencia en específico. ¿Qué ajustes tuvo que hacer? ¿Qué ajustes tuvo que hacer en estos transcurso? Y sobre todo, ¿estaba esperado lo que hoy se construyó? Los ajustes que nosotros realizamos, sobre todo, fue en el profesionalismo con el que manejábamos nuestra carrera deportiva. Quizás hasta el punto donde habíamos llegado, habíamos logrado una clasificación, pero no era suficiente. Tuvimos que ampliar, como les comentaba, nuestro equipo de trabajo para corregir esas pequeñas fallas, desde lo psicológico, desde lo médico, que me permitan seguir subiendo mi rendimiento deportivo. ¿Será una gran ventaja el ya no tener que estar preocupado en lograr la marca? Ahora sí ya seguro a trabajar directo mirando a París 2024. Claro, de hecho, ahora esto no genera una situación de conformidad, como les decía, genera una situación de más responsabilidad, lo que conlleva a realizar una preparación mucho más técnica, mucho más paulatina y profunda para poder llegar al estado físico deseado para nuestro evento principal, que es el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest y también los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. ¿Qué será la principal lección después de Japón ahora en París 2024? La principal lección después de Japón fue cambiar el chip. Fue cambiar el chip, darme cuenta de que mis capacidades todavía, mis capacidades estaban limitadas por mi falta de pensar en grande. Cuando yo llegué al COVID, bueno, tuve COVID, llegué a la habitación del hotel, me puse a pensar en todo lo que había tenido que pasar, entrenamientos fuertes, quizás la falta de apoyo para poder llegar a estos Juegos Olímpicos. Si me cuestioné a mí mismo, ¿este es tu 100%? Lo que nosotros tuvimos que hacer es cambiar el chip para apostarle a un mejor resultado y ahora lo que estamos viviendo es una causa de la reflexión que tuve. Ser más propositivos y no, como diría, lamentarse, ponerse a lamentar. Exactamente, ser más objetivos, plantearnos mayores metas, metas más grandes que nos lleven al objetivo final, que es poder entregar una medalla olímpica para el país. Ese es mi más grande sueño. Es un segundo Juegos Olímpicos. ¿Cuánto se ha tenido que transitar hasta llegar a esto? Hablamos desde sus inicios. ¿Recuerda cómo ha sido su inicio? ¿Cómo tuvo que pasar todo nuestro tiempo? Estos serán mis segundos Juegos Olímpicos y desde el inicio puedo decir que es un camino bastante largo y un camino muy difícil en el que enfrentamos falta de apoyo, falta de recursos. Enfrentamos también ese cambio de etapa de la juventud a quizás salir del colegio, a enfrentar la universidad y también seguir manteniendome como deportista de alto rendimiento entrenando a doble jornada. Entonces, creo que nosotros hemos tenido una trayectoria bastante compleja, pero siempre con los pies en la tierra, pensando en que debemos de prepararnos como deportistas y también como profesionales, dando un plus a nuestra carrera deportiva, complementando con los estudios. ¿Cuándo empezó usted siempre pensó en Juegos Olímpicos? Sí, sí, de hecho yo siempre tuve en mente unos Juegos Olímpicos porque debía competir a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos del 2008. Ese era siempre mi objetivo, yo quisiera representar a Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Ahora creo que la mentalidad ha cambiado, no solamente representar, sino también ser protagonista en unos Juegos Olímpicos. ¿Paralelamente a lo deportivo, está cumpliendo alguna otra actividad o está 100% dedicado al deporte? Bueno, ahora estoy dedicándome 100% al deporte. Terminé justo el 30 de enero, presenté mi proyecto de titulación, ya lo aprobé a la universidad, estoy en proceso de graduación, con esto finalizaría mi etapa de una licenciatura en gestión y marketing deportivo en la Universidad de las Américas. Después de París pienso volverme a reintegrar al ámbito de los estudios. ¿A ser qué? A estudiar un diplomado en gestión deportiva también dentro de la Universidad de las Américas y después pensar en otro título académico. ¿Eso hacia dónde le proyecta profesionalmente, más allá de lo deportivo? Yo tengo un propósito de vida que es incentivar a nuevas generaciones a que cambien su vida mediante el deporte como yo lo hice. Entonces quizás me veo en un futuro trabajando desde el ámbito privado, incentivando a más deportistas. Me encantaría decir, quizás dentro de una concentración deportiva pichincha, dentro de un ministerio del deporte, pero son cargos políticos, los que por el momento no estoy pensando ingerirlos. David, a propósito, ¿cuál es el mensaje para el país ahora que habla de todo eso? ¿Qué mensaje puede dar usted ya, ahora sí, como deportista olímpico de Ecuador? A todas las personas que nos están viendo, que siguen nuestra trayectoria, a todas las personas que están pendientes de los deportistas que representan al Ecuador, quiero decirles que nosotros todos los días nos levantamos con una misión, nos levantamos con el objetivo claro de levantar la bandera de Ecuador en lo más alto del podio y entregar el 100% de nosotros en cada una de las competencias. Estamos preparándonos para entregar el 100% en los próximos Juegos Olímpicos y necesitamos también de su apoyo. Quiero decirles que gracias, gracias por seguir mi carrera deportiva y esto es el inicio del año del 2023 para todo lo que se viene. Gracias.